Bueno, con la aventura, con mañana hay muchas más Déjala, 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 el de mañana si lo quiere Déjala, 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 pero no te desesperes Déjala, 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 el de mañana si lo quiere Déjala, 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 tan solo no te desesperes Oye, quiero ir como a mí Déjala, compadre, déjala Cuando te quieres, te quieres, así no me interesa Cuando la mujer ya no quiere, no se le debe obligar Que esto te sirva de experiencia A quien no quiere negar, el corazón se divierte Este gasto con las manos Déjala, 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 el de mañana si lo quiere Déjala, 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 tan solo no te desesperes Déjala, 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 el de mañana si lo quiere Déjala, 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 tan solo no te desesperes Luzerito, porque perdido burlaron de llantos en la tierra Allá a lo lejos se escucha tu llanto Luzerito, porque perdido burlaron de llantos en la tierra Allá a lo lejos se escucha tu llanto Allá a lo lejos se escucha tu llanto Yo comento que me quedé debajo Juntos en la tierra Y a lo lejos quise un lucero que lloraba, un lucero que lloraba por amor de una estrellita. Que se ha bajado en el cielo y la tierra se ha perdido. Los luceritos, los recetidos sonaron los encantos de la tierra. Y a lo lejos escucha tu llanto, los luceritos, los recetidos son raros de cantos de la tierra. Y a lo lejos escucha tu llanto. Una noche me quedé contando el panorama. Y a lo lejos quise un lucero que lloraba, un lucero que lloraba por amor de una estrellita. Que se ha bajado en el cielo y en la tierra se ha perdido. Los luceritos, los recetidos son raros de cantos de la tierra. A lo lejos escucha tu llanto, los luceritos. Los recetidos son raros de cantos de la tierra. A lo lejos escucha tu llanto. A lo lejos escucha tu llanto. Baila la gaita y con ella baila mi puñada alegre. Suena la gaita y con ella baila mi puñada alegre. Pon un pasito pa' allá y tú la bailas como ella. Pon un pasito pa' allá y tú la bailas como ella. Baila la gaita y con ella baila mi puñada alegre. Baila la gaita y con ella baila mi puñada alegre. Baila la gaita y con ella baila mi puñada alegre. Baila la gaita y con ella baila mi puñada alegre. Y con ella baila mi puñada alegre. Suena la gaita y con ella baila mi puñada alegre. Pon un pasito pa' allá y tú la bailas como ella. Pon un pasito pa' allá y tú la bailas como ella. Baila la gaita y con ella baila mi puñada alegre. De la bata y con ella baila mi puñada alegre. Y hasta las gringas no bailan con barrio. Esas son las obras. Y a veces te vienen a la juana. Juan 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 Con ella baila mi puñada alegre. Baila, gaita, mi costella Baila, gaita, mi costella Y otra vez Una vuestecita, una vuestecita Una vuestecita, una vuestecita Sexy, sexy, sexy Ahora ya veo por qué no te dejan, compadre Baila, gaita, mi costella 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 Baila, gaita, mi costella